...política de las últimas semanas ha golpeado duramente a los partidos, pero sobre todo a aquellos que apoyaron la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Es el caso de Acción Popular, cuyos militantes de Lima Provincias exigen la expulsión de los parlamentarios que con su voto provocaron la vacancia del exmandatario. Estamos solicitando la expulsión de los 18 congresistas, donde está incluido el congresista de la región Lima Provincias, y todos los dirigentes nacionales que apoyaron a Merino, a Burga, a Kigobis y a toda esa gente para hacer efectivo un golpe de Estado disfrazado de vacancia. Los militantes de Lima Provincias exigieron la expulsión de personajes específicos como Alfredo Barnechea, Raúl Díez Canseco, Manuel Merino y Víctor Andrés García Belaunde. Algunos llevan el apellido Belaunde, el apellido Terry, se creen dueños, y no es así. Acá no hay dueños del partido, los dueños del partido en todo caso somos los militantes, esa es la verdad. En ese sentido, el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde restó importancia a estas palabras, asegurando que se trata de militantes que no representan a todo el partido. Tengo entendido que son dirigentes que nadie conoce, yo soy de Lima Provincias, soy de Cañete, voto de Cañete, y nunca he escuchado nada parecido, me da la impresión que son gente o que no es del partido o recién llegada. Pero la crisis también llegó a Alianza para el Progreso, cuya bancada votó a favor de la vacancia, a pesar de que César Acuña había anunciado que no lo harían. Las juventudes del partido decidieron alejarse tras lo sucedido. Ya no compartimos, en síntesis ya no vamos en el mismo rumbo, nos hemos dado cuenta que estamos en caminos totalmente separados, y creo que es mejor, es mejor dar un paso al costado, enrumbar por una nueva línea, antes que estar ahí de manera hipócrita o por intereses personales. Cuando se produce una situación como esta, una remesón, un choque muy fuerte con la realidad, con la realidad política, un golpe en buena cuenta, entonces se producen estas grietas, se agrandan aún más y los partidos estallan de alguna manera. En el caso de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez dejó la vocería de la bancada, tras ser visto celebrando en una fiesta en plena crisis política, mientras que Carmen Omonte renunció a la bancada.